El que va a salir y canico Pregúntele a la chiquilla Saliendo del cascarón Ya cantaba como gallo Aunque no tenía espolón La dejaba cacareando Nomás volaban las plumas Para eso salí carajo En la escuela de la vida Es donde yo me he formado Porque de varias escuelas Muchas veces me expulsaron Me gustaban las maestras Para bailar zapateado No jugaba las canicas Y los troncos me enfadaban Pero las peleas de gallos De veras que me encantaban Lo mismo que las carreras Y jugar a la baraja En mi estilo de catecino Me corrí mi mamá a la plaza A ver jinetear los toros Donde tocaban las dandas A ver los gorros bien buenos Con chorcito y mini falda A la escuela de la vida Siempre le atoré de frente Pantera nunca yo he sido Me encuentro entre los valientes El compa de este corrido Ahorita que está presente Ahorita que está presente La iglesia de la vida En la escuela de la vida Te confieso que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que en la luna te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Música Confieso que lloré Cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos Que en la luna te alcance Que una flor te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé Que sufrí tanto por ti Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían un manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Que volaban corazones de papel Te soñé Te soñé Música Dime Dios mío ¿Por qué reniego? Música ¿Por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar pa' arriba ¿Por qué me diste un bajo lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Música Música Más vale un año De vacas gordas Que cien de perro En cualquier lugar El amor y el dinero Música No se logran Nunca sin riesgo Nunca sin riesgo Música En lugar he perdido Música Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla O en la batalla me muero Dios mío Dame tu mano Si me quieres ver regresar Ahí te vas Un saludo compa Fernando ¡Adiós! 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 Música Azul acero Me traen recuerdos De un gran lugar Música Y hasta los vientos Me han reprochado Porque a mi tierra No he vuelto más Música Y es que mis manos Están vacías Y así no pienso Volver jamás Música Yo tuve un sueño Que no he logrado Si no lo logro No vuelvo más El amor y el dinero Música No se logran Nunca sin riesgo Música Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr O en la batalla me muero Música Dios mío Dame tu mano Si me quiere Me regresa Música Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempos Te y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Música Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida Se olvida que yo fui al hombre Que una vez le dio la mano Cuando en la lancha en que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerdes pasado Música Y ya tengo mucho dinero Música Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Y aquí vamos otra vez Compa Chuy Y arriba el rosario Si nos lo es Compa Gilberto Música Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro lado Pa' lucirlo ante su gente A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un gran amigo Música Hoy está mirador y loco Fanático El mejor amigo De la amiga De tu amiga El que quiera aparentar Y que no sabe todo Para impresionarte Y que te fijes en mí El que dijo Tener apellido Diabolengo Pero si mi carro tengo Para invitarte a salir Soy el que cayó el recado Diciéndote que me gustabas Soy el que se come las uñas Siempre entre de mí Te paras El mismo que te dio la rosa Por cierto que no fue comprada Por cierto que no fue comprada Con otra herna de la bolsa Me la robé y te dije Que era una flor cara Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte He hecho travesura Para impresionarte Tengo una fractura En el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionado Yo fiel e impresionado Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte He hecho travesura Para impresionarte Para impresionarte Tengo una fractura Tiene el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionado Para impresionarte Para impresionarte He hecho mi locura Para impresionarte He hecho travesura Para impresionarte Tengo una fractura Tiene el corazón Que no se me cura Para impresionarte Estoy alucinado Por tu cara de ángel Por tu cara de ángel Que me ha enamorado Por impresionarte Yo fiel e impresionado Por tu cara de ángel Música ¿Quién quiere que se lo diga? Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo te amo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la debo El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme Nada más un puño de tierra El día en que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más los recuerdos quedan Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Me enamoré de ti Y tan de repente Me tienes atrapado y sin salida Porque te estoy amando simplemente Como jamás te amaron Como jamás te amaron En la vida Que tiene tu mirar Tu forma de besar El embrujado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida A mí ya no me importan Tus errores Tampoco si me quieres No me engañas Porque te llevo amor De mis amores Como un puñal clavado Como un puñal clavado En mis entrañas Que tiene tu mirar Tu forma de besar Que me he embrujado Porque en ningún lugar Yo he sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en dueña Te convertiste en dueña De mi vida Te convertiste en dueña Voy a mandarte un papel estricto con letras de oro Para que sepas lo mucho que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado es por el llanto que lloro Por el pobre me despreciaste, para ti no valgo nada Te descubro más el oro que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas, ese no lo borra nada Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Ya con esta me despido Ay, te va esta carta abierta Para que el mundo y tú sepan que te amaré hasta que muera No te preocupes por mí No necesito respuestas El hilo nacionalmente hablando, compara y musicalmente hablando del coyote Se llama Arbolito de la Barranca, lo pidieron En vivo y a todo colombia, para la gente, Rancho Humilde, con mucho cariño, dice Arbolito de la Barranca, lo pidieron Arbolito de la Barranca, lo pidieron Con agua del río Florida, me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Y de esas tres que van pasando Cuál es de agosta valedor Esta de él y vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer con ilusión de amar Sí, porque me ves tomando Paseándome en la pradera Lo que sí, yo te aseguro Que te quiero Ya de verás Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Y ya me voy A la Barranca A sembrar Surco de arroz Y yo te enseñaré A una mujer con la ilusión de chamaca Como se manco Hernández Me puse a amar A una mujer con la ilusión de amar Me portaba bien Cuando andaba contigo Cien por ciento fiel Aunque suene presumido Disponible para ti A cualquier hora del día Nunca di mi celular Ni salía con amigas Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte Y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Esperando tu llamada Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte Y tú Como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Yo con ganas de hacerte el amor No era solo mía Alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo Pero a ti no te importaba Alguien más te walk Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos está tan solito desde que ya no te ves Ya en la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses ¡Adiós compa Federico Figueroa! ¡Y arriba Julián de la Guerrera compa! Treinta cartas ya van que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído porque no te causan ninguna preocupación Y ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro el mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Aquí en el fondo de mí hay una intranquilidad Dices que es culpa mía Soy débil con el amor siempre doy el corazón Y yo me busqué cada herida Sabiendo que iba a doblar Y yo me busqué cada herida Y yo me busqué cada herida Y yo me busqué cada herida Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito Facilito Me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito Por andar buscando nido Por andar buscando nido Mi corazón pajarito Ya se ha dejado el cabrón Sabiendo que ibas a doblar Las manos con tu mirar Las manos con tu mirar Sabiendo que ibas a huir de mí Así me fui a enamorar Facilito Facilito Me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito Por andar buscando nido Mi corazón pajarito Mi corazón pajarito Ya se ha dejado el cabrón Facilito Mi corazón pajarito Me enamoré completito No más me hablaste bonito Y me pusiste a soñar Facilito Por andar buscando nido Por andar buscando nido Mi corazón pajarito Mi corazón pajarito Ya se ha dejado el cabrón ¡Suscríbete al canal! La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos, con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas y yo con la mujer, con esa que me inventas Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante Mañana nos peleamos, una vez más por nada Y si me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana me reclamas, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada a inventarme un amante Ahorita tengo perdón, me estás aferrada a inventarme un amante Música Tengo algo para ti, algo que te va a gustar Te juro que hace tiempo lo guardé en mi corazón Lo guardé con la ilusión de encontrarte por aquí Este día se cumplió, déjame te lo doy Es un besito, déjame regalártelo Y que te lo lleves para siempre contigo Es un besito, es un besito Llévalo siempre contigo Música Te juro que lo soñé, sabía que iba a suceder Por eso a nadie conté que algún día tenía que ser Lo guardé con la ilusión de encontrarte por aquí Ese día se cumplió, déjame te lo doy Música Es un besito, déjame regalártelo Y que te lo lleves para siempre contigo Música Es un besito, déjame regalártelo 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 Llévalo siempre contigo Llévalo siempre contigo Llévalo siempre contigo Llévalo siempre contigo Ponme regalártelo Prohibido que olvides que me amas Prohibido que te besen otros labios Prohibido que te duermas y no sueñes conmigo Que no extrañar mi cuerpo también está prohibido Prohibido que aceptes regalitos Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan flores en tu ventana Si yo no las envío, prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que algún divinoso te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que tengas más opciones Prohibido que algún divinoso te guste y te enamore Prohibido que no tengas paciencia Después tendrás que hacerle una limpia a tu conciencia Prohibido que dejes que te llamen Que dejes que te busquen, que dejes que te atrapen Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Prohibido que no entiendas que te amo más que a nadie Es que no te crees que no me va a doler El haber perdido tu amor Cuando no estás a mi lado no calienta ni el sol ¿Quién te dijo que no te iba a extrañar? Que sin ti no había soledad Sin tu amor no puedo reír, no puedo pensar Claro, claro que me duele Perder tu amor y estar sin ti Claro, claro que me duele Dentro de mí hay un gran dolor Perder tu amor, claro que me duele Claro, claro que me duele ¿Quién te dijo que no te iba a extrañar? Que sin ti no habría soledad Sin tu amor no puedo reír, no puedo pensar Claro, claro que me duele Perder tu amor y estar sin ti Claro, claro que me duele Dentro de mí hay un gran dolor Perder tu amor, claro que me duele Perder tu amor, claro que me duele Perder tu amor, claro que me duele Ve, tú, quieroึ Mil caminos debo recorrer para estar contigo Sé que ajeno a ti no soy Vas conmigo adonde voy Por una bocina te oigo en cada esquina A bello quisiera ser y para volar Y estar contigo Cuando regreso a tus brazos Siento mi cuerpo que vibra Si por las noches te abrazo Se me hace que solo mentiras Cuando regreso a tus brazos Y mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos A ver yo quisiera ser para volar Y estar contigo Cuando regreso a tus brazos Siento mi cuerpo que vibra Si por las noches te abrazo Se me hace que solo mentiras Cuando regreso a tus brazos Así mi cuerpo se ilumina Y aunque yo cierre los ojos Sé que los tuyos me miran Cuando regreso a tus brazos ¡Vamos a todos que no te abrotes! Mezera de trabajo Nos sentent bottles ¡Vamos a todos los brazos Y kilometres A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Si en ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo los ojos suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que ese amor lo bendiga a Dios Hay amor, el coyote y la siempre perrona La tierra santa mi amigo Fierro fly A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco, ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma, de mi vida entera Si en ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo los ojos suspiros Suspiros que se van hasta el cielo Pa' que ese amor lo bendiga a Dios Pa' que ese amor lo bendiga a Dios Avanzados, se llama 30 cartas Los compas, mis amigazos Los hijos de barrón, compadre Pura Angostura, Celaló Y el coyote y su otra santa Suéltela, se llama 30 cartas Que sean ese requintón viejón Mi rachito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste Quedó mujer El cacán donde el amor nos dimos Está tan solito Desde que ya no te ve Ya la sombra quedaba en naranjo Donde nos sentábamos A platicar de amor Podrá no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue Donde voy Sufro al mirar Que hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Otro en chumil de compa Hijo de barro Y arriba el llamo Con suene Esta careta ya va Que te mande Y ya no tengo Aún su contestación Será porque no la has leído Porque no te causan Ninguna preocupación Y ya no vendrá Y tu recuerdo me persigue Y a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Quiero mi tumba sin cruz Que no sé en el cementerio Que no sé en el cementerio Donde crucen los caminos Ahí quiero mi cepelio No quiero lujos ni llantos Nada tengo, nada llevo Si en la vida tuve errores Yo sé que voy a pagarlos Mi intención no fue ofenderlos Que todo quede bien claro A los amigos que tengo Que no carguen mis pecados Quiero mi tumba sin cruz También quiero un cancionero Para que canten a Dios El día de mí se peleó No quiero que nadie llore Ni que se vistan de negro No habrá quien compre la vida Ni el dinero la de eterna Pa' mí donde quieres tumba Soy pobre con muchas penas Los ricos me han de seguir Tengan ganas o no tengan Para que ser tan cobarde Si en la vida todo acaba Los ricos salen sobrando Como una raya en el agua Ni con el oro del mundo De la tumba no hay quien salga Quiero mi tumba sin cruz También quiero un cancionero Para que canten a Dios El día de mí se peleó No quiero que nadie llore Ni que se vistan de negro Quiero saber si me amas Saber si sigues pensando en mí Y estoy aquí soñando Volver a verte cerca de mí Tengo bellos recuerdos Que no se borra lejos de ti Vuelve otra vez a darme La dicha entera de ser de mí Concédeme Si no sé de mí Si no sé de mí Mándame decirlo Llámame No importa cómo Pero ven, ven, ven A mí Concédeme Que mi corazón Tiene sed de amar No aguanta más Los pajarillos Saben de mi amor Por ti Tengo bellos recuerdos Que no se borran lejos de ti Vuelve otra vez a darme Vuelve otra vez a darme La dicha entera Tiene sed de amar No aguanta más Los pajarillos Saben de mi amor Por ti Concédeme Si no sé venir Mándame decir Oh, llámame No importa cómo Pero ven, ven, ven A mí Concédeme 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 Que bonito te quiero Vieras cuánto te quiero Si has venido a vivir En mi corazón En mi corazón Todo tiene sentido Desde que estás conmigo Vivo entre nubes blancas De algodón Profundamente Yo te amo Yo te amo Nada ni nadie Nos apartará Porque tu nombre Es mi suerte Y un día sin verte Es eternidad Es eternidad Y un día sin verte Y un día sin verte Y un día sin verte Todo tiene sentido Todo tiene sentido Desde que estás conmigo Vivo entre nubes blancas De algodón Profundamente Profundamente Yo te amo Yo te amo Nada ni nadie Nada ni nadie Nos apartará Porque tu nombre Es mi suerte Y un día sin verte Es mi suerte Es mi suerte Es mi suerte Es eternidad Profundamente 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 Yo te amo Yo te amo Nada ni nadie Nada ni nadie Nos apartará Porque tu nombre Es mi suerte Es mi suerte Y un día sin verte Es mi suerte Es mi suerte Es mi suerte Es mi suerte Y un día sin verte Te vas amor Tal vez mis ojos No te vuelvan a mirar Vas a buscar Rungos distintos Y otro nuevo despertar Cuando ya estés Lejos, muy lejos Y te canses de sufrir Cierra los ojos Tal vez descubras Que sigo viviendo en ti Y si descubres Que mi nombre no se aparta Que aún me quieres Me deseas Si te hago falta No dudes nunca Que mi amor Siempre te aguarda Si te hago falta No dudes en regresar Cierra los ojos Tal vez descubras Que sigo viviendo en ti Extrañarás El dulce herido que dejaste abandonado Y mirarás Y mirarás La indiferencia De la gente A tu paso Tal vez querrás Llorar tus penas Refugiada En mi regazo Cierra los ojos Tal vez descubras Que sigo viviendo en ti Y si descubres Y si descubres Y si descubres Que mi nombre no se aparta Que aún me quieres Me deseas Si te hago falta No dudes nunca Que mi amor Siempre te aguarda Si te hago falta No dudes en regresar Cierra los ojos Tal vez descubras Que sigo viviendo en ti Oh, 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 oh Sopla muy fuerte Y voy a decirle Que puedo irme a mil países Pero que su recuerdo No arranco de mi Un viento Oh, 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 oh Sopla muy fuerte Y ve con ella Dile que se apagó mi estrella Que aunque me haga espinado Es la rosa más bella Y viento Mientras ella respira Te metes en su cuerpo Entra en su corazón Dile a su pensamiento Tú tienes el poder Para hacer todo eso Viento 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 Sabe su dirección Sabe dónde se encuentra Llévale mi perfume Para ver si recuerda Y le da por volver otra vez Junto a mí Música 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 Que casualidad Que nos encontramos Hoy en este día Música 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 estado, si vieras que venía pensando en ti, ahora que estamos me da tanto gusto, sería el destino, que casualidad encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro como has estado, si vieras que venía pensando en ti, ahora que estamos me da tanto gusto, sería el destino, que casualidad encontrarnos otra vez, que casualidad, que casualidad. Cualidad Cualidad La Biblia Escribo estas palabras para decirte que te quiero Porque frente a frente no pude, simplemente no me atrevo Me tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad yo no te quiero Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro, y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca no te pueda yo abrazar Sufro Música Tiembla todo el cuerpo, hasta me sudan las manos Es por eso que te escribo que estoy de ti enamorado Más que intento no puedo expresarte lo que siento No vayas a pensar que en realidad yo no te quiero Sufro, y no me puedo conformar Que aun teniéndote tan cerca no te pueda yo abrazar Sufro, porque no tengo ese valor Para decirte que te quiero con todo mi corazón Para decirte que te quiero con todo mi corazón Sufro, porque no tengo ese valor Sufro, porque no tengo ese valor No lloraré cuando te vayas De lo contrario tu recuerdo se va conmigo En mi memoria seguiré dándote lata Soy tu celoso, hostigoso y aburrido Perdona Dios, mil disculpas para tu alma Te vi llorar, te hizo daño mi cariño Y por amor sentí celos, celos que dañan Y te perdí por completo la confianza En este amor me jugué la vida y alma Todo perdí cuando más profundo amaba Lloré y lloré porque así quiso el destino Me voy a ir pero ni loco te olvido Dolor y amor son dos cosas que con ganas Vuelvo a vivir por mirarte enamorada Me voy, me voy, pero no es de cariño Que sentiré aunque no vuelvas conmigo Música Música En este amor me jugué la vida y alma Música Yo iré y lloré porque así quiso el destino Me voy a ir pero ni loco te olvido Dolor y amor son dos cosas que con ganas Música Vuelvo a vivir por mirarte enamorada Música Me voy, me voy, pero no es de cariño Que sentiré aunque no vuelvas conmigo Música 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 Que confundo lo bueno con lo malo es la verdad Y que nunca he sabido apreciar lo que me da Que tú buscas a ti que sea fiel Y yo no soy de una sola mujer Te comprendo, tú eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y se me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantando de la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente dolor estoy oyendo Te comprendo, tú eres la primera que se va Hace tiempo soy amigo de la soledad Hace tiempo soy amigo de la soledad Mis mujeres me han querido cambiar Pero nunca lo van a lograr Me dicen el coyote porque nadie me ha domado Me duermo entre las flores cuando me siento cansado Y se me persigue para tenerme encerrado Cuando vine a buscarme ya me fui para otro lado Me dicen el coyote porque vivo solitario Cantando de la luna y a un amor de vez en cuando Me dicen el coyote que vive en los escenarios Y aunque me vean sonriente dolor estoy oyendo Me dicen el coyote que vive en los escenarios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Supongo que los que se van hasta el cielo Pa' que se amane y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco ya no se de mi Eres la dueña de mi alma de mi vida entera Sin ti no vivo soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentro Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches sueño contigo Cuando te veo lanzo suspiros Sus suspiros que se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Me portaba bien Cuando andaba contigo Cien por ciento fiel Aunque suene presumido Disponible para ti Disponible para ti A cualquier hora del día Nunca di mi celular Ni salía con amigas Encerrado en mi habitación Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Tenía mucho que contarte Y tú Como siempre distanciada Anduvimos Anduvimos pero en realidad Nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación Esperando tu llamada Esperando tu llamada Yo con ganas de hacerte el amor Tal vez tú lo hacías con otro Yo con ganas de hacerte el amor No era solo mía Alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo Pero a ti no te importaba Pero a ti no te importaba Yo con ganas de hacerte el amor Arrégimen otra cosa Alguien más te importaba y y y y y